Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me enamoré Me enamoré Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ay, ya la quiero que a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te acerques Ya no te haces A un imposible Ya no me hagas Ni me hagas más daño Ya no Tú pensaste que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar de que lloré Y a pesar de que lloré como nunca Ya no seguía ante mi enamorada Luego te fuiste Luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste No me dijiste Y sin más nada Porque no sé Pero fue así Así fue Te brindé La mejor de las suertes Yo me propuse No hablarte Y no verte Y hoy que has vuelto Ya de eso no hay nada Yo ya no debo No puedo Quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto Con ella y contigo Ay, ya la quiero A ti te he olvidado Pero si tú quieres Pero si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo A olvidar el pasado Ya no te apelé Ya no te apelé Ya no te apelé Aún imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño No te apelé Y ya no te apelé No te apelé Y...